¡Ay, eso es pelusa! ¡Ay, esto se ve bien asqueroso! Ahora vamos a revisar el abdomen. ¡Oh, oh! ¡Andy, tienes una verruga! Hola, yo soy Andrea Suñiga y el día de hoy me encuentro con unas personitas súper especiales que yo sé que muchos de ustedes ya conocen. Nosotros somos... ¡Las hermanas Suñiga! Así es, el día de hoy vamos a hacer algo súper impresionante, impactante, que yo sé que muchos de ustedes ya vieron que ya lo hicimos nosotras, pero es que, mis niños, este día va a ser algo diferente porque ahora sí es mi ex-treo. Denise y yo ya hicimos un video para mi canal donde la estoy revisando de todo a todo, a ella completa también, yo de todo a todo completa. Y obviamente tú faltaste en este video, por eso ahora es con las tres y extremamente. Tú vas a ser la primera. En revisarlas. En revisarte, cariño. Sí, es contigo, me dijeron. ¡Eh, qué dijeron! Se la creyeron. La verdad es que estamos muy nerviosas, por eso dijimos... Yo estoy más nerviosa, en serio, ¿eh? No tienen ni idea de lo que estoy sintiendo. Y más, porque tú eres la número uno. Pero a ver, Pauina. Ok, ¿qué tengo que hacer? Nomás acuéstate, así suena. Visualmente, ¿eh? Por favor. De su bien. No, su sueno es la mía, ¿eh? Pero bueno, vén. Ayúdame que hay algo para atrás. Ahí viene la risa. Agárraba. Ayúdame. Ay, bolida. Ok. Debimos controlarla. La hemos controlado. Listo. Entonces, ahora sí, una vez que ella se tranquilizó, se relajó. La volvemos de su boca. Ahora te tienes que empezar a desvestir a la cuenta de 3, 2, 1, quítate la ropa ya. Ya, sí, te la tenemos que quitar completa, ¿ok? Porque esto es un video porn. No, no se crean, no se crean, no se crean Perdón Bueno, yo creo que lo primero que vamos a ver va a ser tu cabello A ver qué tan intenso está tu cabello Ay, qué bonito Sí, estamos viendo la parte de tu cabello Realmente tu cabello se ve que es muy delgadito, Pau Sí, yo pensaba que era más grueso, ¿eh? Ok Hasta ahorita todo va bien, hemos encontrado... Oh, my God, a ver Es que tiene como mucho brillo tu cabello y entonces hace como que tipo reflejo Siempre he querido ver una cicatriz que tengo en el cuello, Andy A ver Yo siempre he querido ver el... Mira, Paulina Ahí tienes algo súper extraño y más a menos Se llama Lunar y aparte... Sí, pues no, no está tan guapo Ya a pesar de profesional la muchacha aquí, ya damos... Se llama Lunar, que tiene un sífilis gonomexico O cómo les dices tú, Cando Ni siquiera sabes qué es eso, cállate, eso es algo malo Ah, es una enfermedad, ¿verdad? A ver... Ya, ya me revisaste ¿Cómo ven, muchachos, allá atrás de cámara la asquerosidad aquí de Lunar de Paulina? Es un lunar obeso Ay, y tiene un pelo Ay, qué asco Sí, qué asco Paulina, mira, está creciendo ahí Te lo arranco A lo mejor es una cabeza No, 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 ya, sácalo Yo creo que hay que proseguir para la cara No, hay que dejarlo ahí Yo creo que vamos a dejar tu hijo Tu hijo, tu lunar con un pelo ahí que se ve muy... Ay, Paulina... Ay, eso no es nada sexy, Andy, ¿eh? Porfa, ya no lo sé sexy Bajo el microscopio, nada de eso ¿Le da pena? Sí Ahora nos vamos a ir a la parte de tu cabello ¿Sí ven? ¿Sí ven? Sí Realmente tu cabello se ve... Mira, podemos ver... Uy, qué padre Se ve como un chorro de brillo ¿Te das cuenta? Sí se ve como dorado, ¿no? Como doradito Ajá, como que tienes destellos dorados con grises Se puso brillantina antes de venir el video Me siento como si fuera un experimento a mí ¿Eso es tú? Estás pelona, estás pelona Son sus pompas Esa parte es la nalga de Paulina Es cierto Ey, no me estás quemando ni de eso Bueno, vemos que tu cabello aparentemente se ve bien Se ve sano Hidrantado Ahora nos vamos a ir por la parte de toda la cara completa Mira Mira, oye, tienes bonita la piel Tu frente, tienes mucho brillito Ahí podemos ver que tienes brillito Yo tengo una duda Esas cosas a mí me salieron Eso es maquillaje, ¿verdad? Sí, es maquillaje ¿Cómo los de grasa o algo así? No, es maquillaje Perfecto Pues yo creo que... Mira, la frente ya la libraste O sea, la muchacha quiere... Pues quiero verme aprovechando Vemos que tienes bellito lo normal en la carita Nada grave, la verdad Nada grave, nada Mucho vello Pero aquí hay más vello porque ya estamos entrando como al área del cabello Entonces es normal No, yo en la frente ya sí tenía más grano A ver, ¿ves que algún granito que tengo? Cachetes, pues es que casi no tienes Ahí, ahí hay algo Bueno, aquí, aquí mero, ahí mero hay algo Es como una grieta, ¿no? Una grieta como con un borde, un tope o algo así Pues es que sí, es la textura de la epidemia Aquí hay un lunar Oye, nuestro video había estado más interesante si me vamos a ir a la doctora Desde un principio, no nos hemos sentido tan tristes O sea, ya todo le pone justificación Mira, ahí está tu lunar con pelos también Y con grano, ¿no? Ajá Mira, esto parece que tiene como tipo un animal y se le están moviendo las antenas No se están moviendo nada, son bellitos Tiene un grillo Ya, ¿por qué me quieren traumar? Siempre he querido revisar esto, hermana Ay, pero ten cuidado, soy más sutil No te estás aprovechando, André Esto Vamos a ver Ahorita te las cobras, Pa Sí, claro que sí Bueno, ya estamos viendo un hoyo de Paulina Uno de los tantos hoyos de Paulina Oye, Pau, eres bien limpia Ay, qué feo Porque a lo mejor ya se la sospechaba que tu vida iba a ser macabro No, no pensaba que era eso, pero No me chupes el dedo Qué jejo Tengo que encontrarte un moco Oye, Paulina, no manches, tiene súper limpia la nariz Y súper profundo el destino Bueno, ahí se ve algo amarillo ¿Dónde? Ay, pues es que... Ay, Andy, pues eso es cartílago No, no Ay, Paulina, no sabemos Es que me tienes que asustar Oh, my God O sea, ¿qué es cartílago? Déjenos en los comentarios el cartílago El cartílago Es el cartílago O sea, queremos asustarle y es como... Es el hueso izquierdo de la fosa nasal derecha No más, no se asusta Hiper... no sé qué Ya, continuo Cobrira, tu piel está bien rara No, es que así es la textura de la epidermis superior Ay, ¿cómo las amo, eh? Cartíngalo Dice que cartíngalo Pobrecitas, es que no saben Para que vean cómo nos trata mi hermana Nos humilla por no saber medicina Vamos a... Ay, amiga ¿Qué te quitaste la ceja? A ver, lo veo Yo le atrego peludísima la ceja ¿Tú tienes peludo todo? A ver... A ver... Tener tipo gato Ahí como lo pueden apreciar ¿Qué tal, eh? No te rías que me mueves esto Se pigmenta la muchacha ahí en las cejas Mira nomás patas de araña Tómala las pestañas ¿Vean las pestañas? ¿Vean las pestañas? Ay, claro que no O muchas moscas Son mis pestañas Vamos a darle un super zoom A la lagaña que tiene mi hermano Ay, Andrea ¿Por qué haces eso? Espérate Baja más Uy, se le está pudriendo el ojo Ay, qué grosero Ya tiene cataratas ¿Ok? Bueno, hasta ahorita no hemos encontrado algo realmente asqueroso No asqueroso que te vayas a las orejas, Andrea Realmente yo creo que ahí sí... A ver, no es porque ustedes tengan cosas asquerosas Yo sí tenía asquerosas las orejas Estamos entrando ¿Qué? Yo esto es lo mismo que... Me recuerda Ay, esto se ve bien asqueroso Tienes gusanos de la vacuna saliéndote Ay, no somos gusanos de la vacuna Paulina es algo asqueroso que tenía en las orejas, yo lo sabía No, claro que no Ahí, eso, ahí quédate ¿Qué es eso, Paulina? ¿Meta qué es eso? ¿Es grasa? Sí Paulina, ve eso Ay, no, no, no Que no lo muevas No, sí, eso da mucho asco A mí también me salía eso Ay, qué peor, no No quiero Se ve asqueroso Ay, está sufriendo Está limpio Dale una explicación a esa cosa amarilla que tienes ahí Sí, pues es que mi piel está grasienta yo creo Yo también tengo igual Espérate, no te lo quites Ay Me cuesta mucho trabajo encontrar los efectos Ay, ay, déjalo Es que si lo pones así, obviamente se ve horrible ¿Qué es esto? Tienes pus Ay, que no es pus Tienes pus Ya basta, es demasiada humillación ¿Verdad que sí? Ya, revísenle el hoyito de este porque todo se hace ahí se le ve bien feo Lo está revisando ahora el hoyito de las orejas Ahí está el gusano Que no es gusano, es un lunar, por Dios Obviamente se ve que es un lunar Tienes pelos Sí ¿Ustedes tienen lunares amarillos? Nadie tiene lunares amarillos ¿Tienen lunares amarillos? Nadie Sí pasan, ¿eh? Ok Y por último Vamos a revisar tu lengua, tus dientes y tu boca Eso sonó como canción Tus lengua, tus dientes y tu boca Ay, ya se me murió ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué te pones ese color de muerto? En la boca Porque ya se lo presté, pero neta parece que estás muerta Y yo siento muy feo, yo creo que hay que No, no me imaginen muerta, no sean desgras Un minuto de silencio, por favor No, no Esa es la única que hable Lo bueno es que me aman, ¿eh? Ay, qué malas Mi hermana muere en un video Yo siento que la lengua todo el mundo de ti es asquerosa, ¿no? Esa es la lengua Uy, está craqueando Tiene como costras de piel en la lengua Explíquenme It's normal ¿Se dice así para empezar? Güey, se nos está muriendo Ay, no Es que la fe Esto Pareció un pescado, parece salmón Paulina, tienes lengua de salmón ¿Comiste salmón? Adivinen qué parte del cuerpo de mi hermana estamos explorando en este momento Dime pelos No son pelos, es de la blusa A ver, déjatelo abrir Ahora te lo voy a abrir Sí, es de la blusa Ay, bueno, ya no hay que ser tan malas con ella Sí, ya pobrecita Ya Una, dos, tres ¿Yo? Ya has pasado Ya terminaste Yo no me despilé las piernas Una, espérate Dos, tres Uy, estás pesadita No, no manches Es que es obvio Son las botas Son las botas Piernas Ante todo, ante todo La muchacha trae botas Como André y yo en el video anterior Que ya le estamos haciendo mucha publicidad Ya le explore la cara, el cabello, las orejas, la nariz y todo lo demás En esta ocasión yo le quiero explorar el cuello, el pecho y de ahí para abajo Así que empecemos ¿Qué es eso? Andi, tienes una verruga No es una verruga Esa es una verruga Ay, te la tení de quitármela y me la arranqué en el baño y tú estás consciente y volvían a hacer Pero les voy a decir algo Oye, es importante que sepas que las verrugas son malas No, espérate Aparte, si te las arrancas y luego te tocas otras partes salen más Porque es por un virus Ay, no ¿Voy a hacer una verruga completa? No, yo después se la quito Información que cura No se arranquen las verrugas Las verrugas Si se las están tocando así porque luego se diseminen Dini, Dini, Dini es en su cara No, pero ya le hice más en la cara Pero tiene cosas nuevas en la cara Andi, eso literalmente se supere Yo se lo tengo que tronar Andra, por favor, déjame tronarte Muérdemelo O sea, eso es como un kilo de ayuda A ver, a ver ¿Y si se lo tronamos? ¿Y si se lo tronamos? ¡Ay! ¡Me duele! ¡Sí, duele! O sea Oye, fue karma porque me pegaste Ya van como tres golpes que me dan ¿Y se ve algo de otro color? Y están peluditas Muy peluditas, mira, de china Tiene bellas brazas de diferentes Eso es pelusa ¿Qué le vas a esperar? Siempre he querido saber cómo tienes el ombligo, Andi No, el ombligo ya te lo revisamos aquí No ¿Tienes irritado aquí? Es que no me lo limpié Ni modo ¿Andra tiene irritado aquí? Se supone que somos hermanas al natural Transparente Y revisión extrema Pues no Ahí hubieran puesto un coche Tu abdomen está relativamente decente Aquí yo abajo del ombligo le di con poquito de granulación Andrea ¿Qué onda con eso? Ah, es porque como me los quito Se me queda como irritadito Ya sé cómo se le va a quitarle A quitar el microscopio No, ve, me encanta cómo se ve ahí Si me eches saliva No, no seas cochina Ahora Chúpale No, ¿y por qué? Ves Ahora ya se ve limpio Ay, guácala Se ven salivado Tengo sangre Sí, porque me los quité Te digo que se me sepila A ver ¿Cómo se ve? Tengo sangre Andrale sangre al abdomen Un churro ¿Qué es eso? Que alguien me explique Vamos a pasar a tus piernitas, ¿no? Ve, Andi, ¿qué es eso? Pero es que si es que no me usan el microscopio que todo se ve inmensamente grande y en vivo está bien pequeño Ahí me va Ahí está la consecuencia de depilarte con rastrillos Pero bueno No, Andi Creo que sí, dale más para arriba No, es que ve eso, Denise Ve, ve eso Eso es un grano mutante ¿Están de acuerdo? O sea, eso tiene estas tres Eso es un grano con contra, con pelos Y sangre Mole también Te digo que eres una cosa extraña O sea, vean eso Perdón que haga estas expresiones, hermana Pero Yo sé Si me ven callada es porque estoy tratando de analizar y reflexionar Eres un extra terrestre ¿Te podemos revisar tu cabello? Sí Pero es que ya se lo revisé Pero yo no lo tiene nada mal Ahí tiene irritación Ahí tiene irritación Pero yo la verdad Yo siento que Andra casi no tiene como cosas extrañas Tiene cosas mutantes Solo este ¿Ya vimos a Pepe? Ya, ya lo vimos Uy, ese es su hijo Creo que pues es suficiente por tu cuerpecito, ¿no? Sí Sí, Andi es muy petit Entonces su cuerpo se explora Terminamos muy rápido Así Y es hora de Sí, venís Ay, tú estás muy pierdo Ay, muy Me salgo a topesas Me sentí como si fuera un mendigo topo Pues algo así, hermano Pues mira, con estas Es suficiente Estas piernotas Eres como una red Ay, me duele Eres un pollo hinchado Ay, basta Me duele Andi Entonces yo doy la cintura para arriba Y tú doy la cintura para abajo Ok, va, me gusta Aparentemente en el cuello no tienes Tierra No ¿Tierrita? A mí a veces yo A mí se me hace lodo Se me hace lodo Tengo en grudo a veces A ver, tu pecho En el pecho también Ay, tienes un grano con un pelo también Ay, pero eso no es un lunar Es una ligera mancha Un lunar Ay, no me estás chupando con una guácala También a ti te tengo que hacer una súper mega limpia O sea, ven Esa es una Cuánta que es una piel Ay, te lo puedo quitar Por favor, te lo quiero exprimir Ya lo vi ¿Qué? No es nada Es basura Porque tienes basura ahí No, no, no Ay, mira, eso es un Sí ¿Cómo les dije? Que no es un barro ni nada Es un comedón Ay, estoy orgullosa de ti Información que cura Cuando te extraño siempre me pongo a leer tus libros y aprendo a ir ¿En serio? Oh Qué bonita eres ¿Me pueden terminar de explorar? Sí Permíteme Yo digo que mejor hay que revisarle toda la boobie completa No Pues No, mejor no Nada más como por las orillas Ahora vamos a revisar el abdomen ¿Puedo revisar el abdomen? Tiene bien bonito el abdomen A mí me gusta el abdomen Uy, nada más qué precioso Divino de chulo Bantenas pelitos Bien belludita Muy belludita la niña Ahora vamos con el ombligo Ay, eso es pelusa Es pelusa, no son pelos Porque para empezar Yo me quiero hacer a ver Para enfocarle más ahí en medio ¿Qué dice la producción? Si me ve asqueroso el ombligo Sí Tienes como tipo ¿Ves? Desde la producción ahí me contestó Como tipo masa No, Demi Mira, hay unas cosas que se llaman Que se llaman cotoletas Que son pelusas No son pelos Pero es limpia Realmente no tiene tanto engrudo Mira así como los bebés Esto siempre Ay, mi amor Vamos a pasarnos a tus pies Piernas Antes de que empieces a explorarme las piernas Como les comenté desde un principio No me depilé las piernas, la verdad Pero es que ni te hace falta Tus bellitos son súper chiquititos Guaritos Aunque con el micro Pues se ven bien Ahí se ven medio crackeados Medios cortados En pleno proceso De crecimiento Edi, ¿cómo? O sea ¿Qué tal que si tu novia te agarra las piernas? No se sienten en vivo No se sienten ¿Qué? Ay, no ¿Qué tengo? Esa es como una célula No Ese es un lunar rojo A ver, pero el de rubí ¿Qué es eso, güer? ¿Este es? Ay, no ¿Tienes? No, no, no Ay, ay, ay No seas aica Disculpa Solo quería sacarte el gusano Bueno, como ven Hemos terminado Y a pesar de que no me depilé No se me ven tan feas las piernas No, no, son bonitas Bueno, Denise Al parecer No está sucia Tan sucia como Paulina Ay, ¿por qué me quemas a mí? No es cierto Yo soy la que Tiene hongos ahí en las piernas La verdad Me da un chorro Chorro de asco Pero mejor ¿Qué les parece si nos trasladamos Al lugar de donde iniciamos? Ay, una Dos Tres Ay Qué asco Qué asco No, estoy impactada No me lo esperaba Desde hoy No las voy a averiguar A ninguna de ustedes dos Y yo Voy a llegar a bañarme en mi casa Es que, o sea Es normal No tener imperfecciones No Pero es que a detalle Y agrandado Y agrandado Macroscópicamente es impactante Es otra cosa Sí, sí Hay que amarnos Querernos tal y como somos Sí, claro que sí Pero como comentaste Andy Hay que exprimirlos de vez en cuando Los granitos Depilarlos bien Las piernas No, no La doctora La doctora No, nunca se expriman granitos Por eso no lo hagan Luego yo les doy unos consejos Pero no lo hagan Ok, ahí está Sí, llegando entonces Tú nos das esos consejos Porque yo vi Sí, sí, sí Ya no me quiere ver ni las piernas Oh my God Ya sé, qué asco Pues como les había dicho Mi canal está Cuando nos revisamos De todo al todo Aquí con mi hermanita Igual les voy a dejar Aquí el videíto Para que vayan Y lo vean Pero igual Si les gustó este video Con mis hermanas No se les olvide Darle like Compartir Y seguirnos en nuestras redes sociales Que las vamos a dejar Aquí Sí, las redes de abajo Y nos vemos en un próximo video Bye Bye